¡Hola mi gente! ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rumbos, estamos en Barsan Novo hoy. Andamos buscando libros. Ustedes saben, cuando se acaba uno, hay que salir a buscar otros. Entonces, encontré esta, que creo que va a estar bueno. Se llama Los detectives salvajes. Espérense que no me enfoco. Ahora sí, Los detectives salvajes y espacios pequeños. Este me pareció súper interesante, es como de misterio. Vamos a ver. Y mientras tanto, por aquí están los chicos. Por allá está Michael y está Mattia. Y aquí estamos en el área de chicos y adolescentes. Ya estamos listos para Eastern, de este lado. Así que bueno mi gente, ahora vamos a comer. Y les enseño a dónde vamos. ¡Nos vemos! Bueno mi gente, y estamos en Chilis. Miren, me acaban de traer mi frozen sanguínea margarita. Aquí están los chicos. Ahí está la princesa. Y aquí está el señor sin cabeza. Señor sin cabeza. Buscando qué va a ordenar. Y aquí estoy viendo en el menú. Qué es lo que voy a ordenar. Y aquí nos acaban de llegar los appetizers. Nos llegaron los appetizers. Unos Southwest Rolls. Unos Honey Shepard Tenders. Y unas mini hamburguesitas. Si alguien va a cenar o a desayunar, que tengan buen provecho. ¡Sabe esto! Bueno, y aquí llegó la comida. Por ahí está lo que queda de la pizza de Michael. Con unas mandarinas. Aquí está la de Mario. ¿Qué tal está, hijo? Bien. Bien. Megan con unas papitas. El señor sin cabeza. Bien. Bien. Aquí está el mío. Salmón. Con unas papitas. Y... Una sopa de papas. Y el señor sin cabeza. Que tengan buen provecho. Bueno, mi gente. Miren lo que acaba de llegar. El postre. Malted lava cake. Cheesecake. Otro Malted lava cake. Malted lava cake. Ahí lo pudieron ver. Aquí, 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 aquí. La galleta de Megan que... Viene en camino. Nos vemos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hey. Oh, hola. Hola. Bienvenidos a... ¿Qué estamos llamando esto? Un mini hall de libros. Eso es bien. Un mini hall de libros. Un mini hall de libros. Sí. Y aquí está Megan después que fuimos a Barnes & Noble. Limpiando, como siempre, los libros. Y aquí nos va a estar enseñando que fue lo que estuvimos comprando. Mejor conocido como Sopa de Letras. Para los que no saben, a mí me encanta hacer Sopa de Letras. Me parece de lo más divertido y entretenido. No sé, eso ha sido toda la vida. No creo que sea cosas ya de achaques de vieja. Toda la vida me ha gustado hacer Sopa de Letras. Y el cerebro pienso que se pone en movimiento cuando uno empieza a buscar las palabras. Porque uno los va haciendo cada vez más rápido y más rápido. Así que encontré este que es de los distintos parques nacionales. Y me pareció súper para hacerlo. Ok. El arte de la guerra. Sí, no sé qué más quiero decir sobre este libro. Este es el que Matthew escogió. ¿Qué más? ¿Ya están limpios? Este libro. Es acerca de los héroes y un mundo dystopiano. Renegades. ¿Ese es tuyo? Sí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, el 4º. Esta es la cuarta parte de la saga que ella estaba leyendo de Divergente. Es tan bueno. Yo no sabía que había una cuarta parte. No lo sabía, pero es tan bueno. Entonces, este es como los piratas del Caribeano, excepto la mujer. La hija del pirata rey. Sí. O del rey pirata. Sí, suena muy bien. Ajá. Entonces. Ya te fuiste emocionando. Disculpa. Y ya después se te corta la cabeza. Ok. Estos dos libros. Déjenme decirles. Esta serie se las recomiendo a los que tengan esto. Amazon. Amazon Prime. La vimos en Amazon Prime. Es una serie corta. Esto se las recomiendo. A las que tengan hijas, adolescentes. No, ¿verdad, Megan? Es tan bueno. Nosotras dos la vimos juntas. Lloramos juntas. Nos reímos juntas. Y no sabíamos que tenía una segunda parte. Que es esta. Esto no es un somer, no es verano sin ti. No les puedo contar, no les puedo adelantar. Pero lo que sabemos es que viene la segunda temporada para el verano. Y lógicamente no pudimos aguantarnos. Y compramos el segundo libro. Estoy emocionada, pero también estoy realmente no emocionada. Y después tiene un tercer libro que no lo compramos. Pero bueno, quería hablarles de esa. La siguiente es... ¿Qué vas a ser curvy? Roberto Balanio. Ajá, ese es el nombre del autor. Los detectives salvajes. Los detectives, ajá. Los detectives salvajes. Perfecto, mi reina. Los detectives salvajes. Es una recopilación de distintos cuentos. Este, de acuerdo a lo que dice aquí, este autor se volvió súper famoso después de 2,666. Ese no lo tenían, pero este lo compré. Vamos a ver qué tal. Next up is this one. Espacios pequeños. Pequeños. Ajá, perfecto. Espacios pequeños. Tienes que leer la parte de atrás ahora para que veas qué cool está. Pero ahorita mismo estamos en esto. Ajá, espacios pequeños. Es un libro de... Es de la colección adolescente, porque ahí dice Planeta Junior abajo. Pero me pareció de lo más interesante es de misterio, con cosas, qué sé yo digo, paranormales. Pero, primera vez que compro algo así, pero me pareció interesante. Y pienso que después Megan puede practicar español leyéndolo. Ahora te vayas. Ahora tengo que saber qué va a pasar. Pero el siguiente es... Este, iris. Sí, yo no sé mucho sobre él. Sí, yo tampoco lo vi, se lo enseñé y me dijo, lo llevamos. Entonces, Michael got this book. El León de Marte. Parece interesante. Parece interesante. Escape from a video game, cool. Él puede escoger su propia versión dentro de la misma historia cuando va leyendo. Así que, así mismo va cambiando el final de la historia. Súper interesante. Ok. Finalmente... Y estos dos. Los chicos malos. Los chicos malos, los chicos malos, los chicos malos. Es una serie, es como estilo comedia. No, no se dejen llevar por el nombre. Esto. Pero como un compañero, lo ha, lo ha, esto... Le ha dicho que es buenísimo y lo han leído juntos. Ahora él quiere la colección completa. Y ahora está todo into the bad guys mode. Así que, bueno, mi gente. Estos son los dos últimos, mi reina. Bueno, ha sido bastante lo que hemos comprado. Aquí están todos los libros. Estos de aquí. Estos de acá. Así que, bueno... Creo que hoy, hasta el día de hoy, vamos a cerrar el vlog hasta este momento. Sí. Sí. Hazme asegurado de like, comentar, suscribir, turn on the notifications so you'll get notified. You know, hit the like button, you know, make it turn from gray to blue. You know, as you do. And, um, anything I'm forgetting? I don't think so. No. Y eso es todo. Yeah. Recuerden que esta familia de acá los quiere mucho. Nos vemos. Bye. 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 Bye.